... Soy Francisco Gami, soy catedrático de electrónica... ...y responsable del laboratorio de nanoelectrónica y cafeno. Tenemos dos líneas, dos partes principales... ...una en la cual nos dedicamos a caracterización... ...y simulación de dispositivos electrónicos avanzados... ...que es la parte que estamos aquí viendo ahora... ...y luego tenemos otra parte en la que se dedica... ...más al crecimiento de materiales bidimensionales... ...grafeno como estrella, pero también otros materiales... ...relacionados con ellos... ...y que luego se caracterizan tanto estructuralmente... ...como eléctricamente en esta parte del laboratorio. Tenemos un equipamiento que ha supuesto una inversión... ...del últimos cinco años, personalmente... ...de entre dos o tres millones de euros... ...porque tenemos un equipamiento muy avanzado... ...y que bueno, está al nivel... ...del equipamiento que hay en cualquier laboratorio europeo. Grafeno es material que es simplemente carbono... ...una capa monatómica de carbono... ...que tiene unas propiedades muy espectaculares... ...en el tema de conductividad eléctrica... ...transparencia, conductividad térmica, dureza... ...y la idea es intentar obtener mejor grafeno posible... ...y después desarrollar varias aplicaciones... ...basadas en este tipo de grafeno. El grafeno no aparece como tal en la naturaleza... ...el carbono aparece en forma de diamante... ...y en forma de grafito... ...el diamante es un material muy duro... ...y el grafito es un material... ...mucho más hablando que el diamante... ...formado por el apilamiento de capas de grafeno... ...entonces lo que se trata es de intentar aislar... ...una de estas capas que forma el grafito. En la unidad estamos 16 personas... ...aquí hay desde físicos, ingenieros electrónicos... ...ingenieros de telecomunicaciones... ...físicos electrónicos, físicos teóricos... ...y ahora pues estamos trabajando también con químicos... ...y con gente de procesamiento de señal... ...y en la parte del grafeno... ...las aplicaciones que estamos desarrollando... ...son algunas aplicaciones de tipo biomédico... ...estamos trabajando con médicos... ...y bueno, aplicaciones hay muchísimas... ...desde en todos los campos de disciplina... ...desde aplicaciones en ingeniería civil... ...aplicaciones en biomedicina... ...aplicaciones electrónicas... ...en todo lo que se llama los wearables... ...una de las ventajas del grafeno es que es un muy buen conductor... ...y además es flexible... ...puesto eso te da a pie... ...a que uno puede desarrollar circuitos electrónicos... ...en materiales flexibles. Material abundante... ...por lo tanto material barato... ...no material que sea excesivamente caro como otros... ...o sea el grafeno... ...por ejemplo trata de sustituir hoy en día... ...el tema de electrodox transparente a litro... ...el litro es un material... ...que es el que se está empleando hoy en día... ...pero un material que es muy caro... ...porque es muy poco abundante... ...sin embargo el grafeno... ...tiene mejores propiedades que el litro... ...sin embargo es mucho más abundante... ...mucho más barato... ...simplemente que hay que... ...tecnológicamente hay que desarrollarlo... ...y en eso estamos. Creo que es importante que... ...que se conozcan y que se... ...de publicidad a lo que se hace... ...la investigación que se hace en la universidad... ...desde ese punto de vista... ...yo creo que es una medida muy acertada... ...en el que se puedan poner... ...sitios donde la gente pueda ver... ...y pueda ver qué es lo que se hace en la universidad... ...que muchas veces no se conoce... ...lo que estamos haciendo en la universidad. ¡Suscríbete al canal!